Es impactante cómo se elige al alcalde en una comuna de 46 habitantes, donde 30 de ellos son candidatos. Una hoguera de vanidades y traiciones familiares que destapo en exclusiva aquí y ahora. Seré directo. Válgame. Seré atrevido. No me diga. Seré drástico. ¿Y algo más? Seré franco. Un podcast de humorismo y erudición. O si usted prefiere, un rincón irónicamente cultural. En su cuarta temporada. Contando historias que no resultaron bien. Yo soy Franco Ferreira. Usted es usted. Y yo. Seré franco con usted. Hubo primarias municipales en Chile el 9 de junio. Con una asistencia a votar, bien escualidad. ¿Para qué vamos a estar con rodeos? Votaron un poco más de 299.000 personas, de un universo de más de 4.800.000 que podían hacerlo. Votó el 6,19% de la gente que podía ir a votar en las primarias. El voto en las primarias es voluntario, por cierto, pero no hay pa' qué demostrarlo con tanta fuerza. Lo bueno es que Inglia, un pueblo italiano pequeño, boscoso y montañoso, nos da una lección. Sí, una verdadera lección de democracia. Con una participación en sus elecciones de alcalde que fueron el mismo día que esas primarias en Chile. Pero donde allá en el pueblo de Inglia tuvieron una participación, escucha bien, del 89% de un universo de 46 personas. Sí, suena una masividad impactante. Son 46 electores y eligen alcalde y concejales. De hecho, aquí el alcalde nos dice lo respetable que es el crecimiento demográfico que ha tenido la comuna. Nos encontramos con un número de población muy respetable, aunque suene extraño, porque tenemos un crecimiento demográfico del que sienten envidia algunos municipios del Adriático. O sea que hay comunas con menos gente. Increíble. Pero si eso ya es absurdo en sí mismo, escucha cuántos candidatos tenían en Inglia. ¡30! Es un pueblo de 46 habitantes donde 30 de ellos son candidatos. Así es Inglia. Un lindo lugar debe ser cercano a Turín, al norte de Italia. Y lo importante es que, ya vemos, se dieron el trabajo de ir a votar. Y los días de elecciones además no son días fáciles. Que uno diga, mira el día es fácil. ¡No! A veces las condiciones climáticas, por ejemplo, no acompañan. Y tú, que ardes en deseos de ser parte de esa justa democrática, tienes que sobreponerte a esas dificultades. Pasó en Chile en las primarias municipales, con lluvias de Valparaíso al sur que ya en la noche anterior nos hacían pasar pellejerías. Te lo podría ejemplificar con los típicos cortes de luz que provocaron las lluvias, o los típicos socavones que provocaron las lluvias. Pero hay cosas aún más terribles, y que incluso ocurrieron un poquito antes de que llegara la lluvia. Con la aparición de ese ventarrón, ese bien turacanado que te avisa que viene el temporal. Un ventarrón que es muy piola, si te lo agarras en tu casa mirándolo por la ventana y con tu ventana cerrada. Pero no cuando te quieres relajar el día antes de las elecciones, y para eso vas a Buin, al circo del payaso Chulupi. Y lo pasas muy bien hasta que el payaso Chulupi está en el penúltimo acto de su espectáculo, cuando el viento huracanado, ¡pah! Desploma la carpa sobre ti y sobre Chulupi. Le pasó a Chulupi, te lo cuenta el propio Chulupi. Estábamos casi terminando el show, en el penúltimo número, y tristemente vino un viento huracanado, rompió nuestra carpa. Se levantaron pilares, no aguantó la carpa a momentos tensos. Por fortuna, reaccionó impecable todo el equipo del circo del payaso Chulupi. Y de partida él, el propio Chulupi, que estaba en el escenario junto a un niño y una niña de 4 o 5 años, que habían subido desde el público, cuando justo se abrió la primera rajadura en la carpa, en el techo, y empezó a entrar viento y a desplomarse la carpa. Aquí escuchamos a Chulupi precisamente cuando eso ocurre. Son cosas que pasan, decía Chulupi, que afortunadamente va a contar con el apoyo de privados para levantar esa carpa una vez más. Pero así andaba el clima, complejo para ir a votar, es verdad. Y por lo mismo, ¿sabes qué? Yo voy a rescatar el empuje que demostraron una vez más quienes votan en blanco. Una cantidad que, en una elección que es voluntaria, en un día que hace frío, yo encuentro llamativa, solo en la primaria de alcaldes hubo 4.021 votos blancos. Y ahí sí que me impactan los números porque cuando me dicen Oye, solo votó el 6,19% de los que podían votar, yo digo, ah, qué mal. Pero 4.021 personas se levantaron, se abrigaron, fueron, entraron a la cámara secreta, ahí no hicieron nada, después doblaron el voto, lo metieron en la urna y se fueron de nuevo. Dime si no es notable que 4.021 personas vayan a esa primaria y voten en blanco. Eso es tener ganas de participar para que se noten tus ganas de no participar. Una cosa rarísima, pero a lo menos especial. Algo que en el pueblo de Inglia, en Italia, en todo caso, no viven mucho. Ya todos participan animados. Aquí en Chile no, lo confirmé en algún proceso eleccionario nuestro, no recuerdo cuál, pero donde me topé con esto conversando con una jefa de local. Me decías que te falta por constituir acá dos meses. Lo que voy a hacer va a ser... Trasvasijar, de un lado a otro. Interesante cómo lo solucionaba, pero la razón del problema me dejó estupefacto. En la 48 no ha llegado nadie. Y en la 47 llegó una persona y se arrancó. Se arrancó. ¿Se arrancó? Se arrancó. ¿Se arrancó? Me da vergüenza tener que contarte esto si me estás escuchando en Inglia, pero así nomás fue. Aquí no es como en Inglia, donde el alcalde hasta antes de esta elección era Igor de Santis, 42 años, y que los comicios anteriores los ganó con una ventaja aplastante. Sin embargo, y aquí está lo interesante, ahora se produjo un movimiento político, familiar más bien, que buscaba destronarlo. La mamá de Igor de Santis, perdona que me tenga que meter en un lío tan familiar, pero su mamá, Milena Crozazo, quien lo diría, se pasó a la oposición para ir de candidata por el partido opositor a su hijo. ¡Oh, si lo digo y me pongo colorado! Y es que el principal rival de Igor de Santis, Renato Poleto, reclutó a la señora Milena, la mamá de Igor. Y lo peor es que Igor de Santis le había dicho a la prensa local que esperaba contar con su mamá apoyándolo a él, como es lógico, pero la señora Milena vio que Renato Poleto tenía un equipo conformado por más mujeres y se fue para allá. Provocando un descalabro en esa población de 46 personas. ¡Ja! Alucinante probar la democracia en un universo así de acotado. Es como elegir una directiva de curso. Ese es un universo reducidísimo que seguramente te tocó conocer. Y que en el fondo plantea los desafíos de una democracia, pero en escala pequeña. Yo viví esa experiencia, que la conté aquí alguna vez. Cuando en segundo básico me presenté a candidato para ser delegado de pastoral, un puesto clave en cualquier democracia. Era la persona encargada de recibir paquetes de arroz, fideos, atún, que después se llevaban a la parroquia. Me presenté yo y mi compañero Chus. Y a la hora de votar, esto no era con papelito y cámara secreta, era a viva voz. Entonces todos iban votando. ¡Ferreira! ¡Chus! ¡Ferreira! ¡Chus! Y como yo estaba empezando en política, sentí que era feo votar por mí. Entonces llegó mi turno y dije, ¡Chus! Orgulloso, pecho inflado. Y me vas a creer que ganó Chus por un voto de diferencia. ¡Ja! ¡El mío! Fue como que se me apareciera el payaso Chulupi. ¡Sus cosa que pasa! Y aprendí tantas cosas con esa derrota electoral a los 7 años. Una de ellas fue que la democracia, ahí donde están los padres de la democracia, en Atenas, en la antigua Grecia, tenía un sistema que en esa competencia me iba con Chus. Quizás me hubiese servido mucho, porque los atenienses tenían un sistema electoral basado en el cleroterión. Quizás lo habrás escuchado alguna vez. El cleroterión es un periodo de transición en la vida de la mujer muy dinámico y marcado por la repercusión de los cambios hormonales, como la pauletina disminución de los estrógenos. Eh... No, perdón. Ese es el cli-materio. Jeje, claro. Yo te hablo del cleroterión, que en realidad era un sistema basado en una máquina que aseguraba que la democracia en Atenas fuera justa. Y era bien respetado el cleroterión. Porque igual, había en Atenas varias elecciones donde se votaba directamente, sobre todo plebiscitos, pero la elección de cargos políticos se hacía por sorteo, y el sorteo era a través del cleroterión. La idea no es tan mala, era meter el azar en la democracia. Había muchos candidatos para un parlamento de 500 integrantes, pero como no querían que hubiese corrupción para la gente se eternizara en el poder, eran elegidos por periodos cortos y por sorteo. Y el cleroterión era una piedra a la que se le hacían muchas ranuras donde los candidatos metían sus nombres, escritos en unas fichas de bronce. Después se tiraba una bola negra y una blanca por un tubo. Si salía primero la negra, se retiraba a todos los candidatos de la primera línea del cleroterión. Si salía la bola blanca, se mantenía esa línea y esos nombres iban siendo elegidos. Un sistema que yo sé, se escucha raro, pero seré franco, no es tanto más raro que cualquiera de los sistemas que las democracias tienen hoy día a nuestra disposición. Era cosa de suerte, que saliera la bolita blanca y estabas elegido. Cuando el sorteo te dejaba fuera de competencia, pero sin llorar, era el estilo Chulupi. ¡Sus cosa que pasa! Así funcionaba el cleroterión. Pero en Inglia, al norte de Italia, se manifestó el voto popular. Votaron 41 personas e Igor de Santis ganó con 23 votos. Obtuvo la mayoría. Pero, atención, tuvo 18 votos en contra. Así que te encargo este periodo municipal con una férrea oposición de 18 personas. La magia del voto secreto, por suerte, hará que no sepa exactamente cuáles son los 18 que no están con él. ¡Salvo su mamá! Eso está claro. La señora Milena se dio vuelta a la chaqueta y todos subimos. Incluso aquí en Chile, señora Milena. Pero no importa lo relevante es que funcionó la democracia. Te dejo, para que le des una vuelta a este tema, una cita del payaso Chulupi. ¡Sus cosa que pasa! No, no. Te voy a dejar una cita que es muy cierta y que te va a hacer reflexionar de quién es, diría yo, el mejor mimo de la historia contemporánea. El francés Marcel Marceau, que en un espectáculo dijo, comillas, ¡Ja! ¡Notable! Increíble como siendo mimo incluso puede sintetizar de esa forma un mensaje tan potente. Y a ti, te espero la próxima semana. Traeré más cultura aún. O intentaré traer cultura si es que todavía no la has sentido aquí. Marca, porfa, como favorito a este podcast hecho a pulso y me puedes conversar por x arroba seré franco o en Instagram francoferreira80. Volveré y adelante a veces trepidante siempre. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!